Hola gente, ¿cómo están? Acabo de despertar, por eso estoy matadísimo. En el video de hoy les quiero mostrar cómo es un típico día trabajando a distancia. Les voy a intentar tirar la posta, o sea, no voy a ir como vi en algunos videos de tipo daily vlogs de trabajar a distancia, que van a que les hagan masaje a las 3 de la tarde, o sea, no. Tipo, cómo es trabajar a distancia en serio, lo que conlleva hoy mi voz. Bueno, sepan entender, tuve una semana sin poder hablar casi. Lo que conlleva, la responsabilidad y todo eso. Así que bueno, arrancamos el día. Hoy me desperté más tarde que de costumbre, son 9 y 18, me suelo despertar más temprano, pero bueno, mejor que voy a pedir a descansar un poquitito más y bueno, acá ya tenemos la primer ventaja de trabajar a distancia. No que te puedas despertar a la hora que quieras y cagarte en una empresa, sino el cambio horario. La gente para la que trabajo sigue durmiendo, por lo que si la gente sigue durmiendo podés darte el gustito de despertarte un poquitito más tarde. Voy a hacer la cama y arranco lo más rápido que puedo en el día. Bien gente, la cama ya está hecha. Ahora en las mañanas lo que suelo hacer es desayunar e ir a entrenar lo más rápido posible, no es que estoy 4 horas en el gimnasio, o sea, en serio que intento hacer lo más eficiente posible. Pero antes lo que hago es chequear si hay algún mail, si hay algún ticket que tengo que testear, si hay algo que tengo que prestar la atención para adelantarme y cuando arranque la hora de trabajo ya tener una respuesta prácticamente a todo. Bueno, ahora que termine de chequear los tickets en Shira, los mails y todo lo que hay que hacer en la mañana, o mejor dicho que yo me organizo para hacerlo de esa forma porque lo podré hacer en cualquier otra parte del día. Ahora sí, voy a desayunar, porque tengo muchos hombros. A mí cada tanto me gusta ir al McDonald's, tipo a la mañana, y pedirme un tostado que viene con lomito, huevo, cheddar, y bueno, cada tanto voy. La realidad es que iré, no sé, una vez cada dos semanas, que es algo todos los días, si no me muero. Pero bueno, para el video, digo, en vez de ir el martes voy el lunes, y de paso quedé grabado, que siempre quise grabar fuera de mi casa. Por suerte tengo un McDonald's a literalmente dos cuadras de mi casa, entonces sí, podría ir caminando, pero me tardan un montón en atender en persona, y hasta ahora está lleno de gente, y por el automac fue hasta que no tarda nada, o sea, así no iría caminando, pero bueno. Llegamos, sí. Buenas, una consulta, ¿qué tostados hay para desayunar? Hoy con queso huevo. El tercero que nombraste, con café con leche. Dale, gracias. Es buenísimo, ya pedí y estuve solo cinco segundos, si estuviese adentro, basta que hubiesen sido horas. Gracias. A vos, adiós. A vos y adiós. Sí, bebé. A medida que pasan los años en mi acotada vida hasta ahora, me está gustando cada vez más el café. Bueno, me agarré el semáforo, así que hasta que llego a casa me gustaría hablar acerca de que he visto mucha gente en las redes sociales, más que nada en LinkedIn, que es donde más se habla de trabajo, y como dije en el video anterior, capaz hay más, que yo estoy desconociendo actualmente, que hablan demasiado mal en contra del trabajo remoto, en contra de... están muy en contra, en serio, y están súper convencidos de que trabajar de manera remota es lo peor que hay, y nada, díganme lo que piensan en los comentarios. Yo, por ejemplo, en base a amigos míos que trabajan a distancia y también trabajan presencial un par de días a la semana, veo que su eficiencia cae un montón cuando tiene que ir presencial, porque me dice, hago lo mismo que hago en mi casa, solo que no tengo la comodidad que tengo en mi casa. Entonces, hago las cosas más lentos para que pase el día, porque se me hace de goma estar ahí, y digo, ¿cuál es la gracia? Si es un trabajo que sí o sí lo podés hacer en tu casa también, o sea, que no hay nada que puedas hacer allá, que no puedas hacer acá. Incluso yo he tenido, porque uno piensa, no, bueno, pero capaz alguna reunión con alguien importante. Yo he hablado con mi cliente y con gente muy importante, pero en serio, me refiero a muy importante, gente directamente que está, tipo, que aparece en los diarios, no quiero decir en cuáles. Estas formas son de Estados Unidos, creo que no comprometo a nadie de acá, pero, y nadie en ningún momento empezó, ay, no, yo no voy a tener la reunión porque soy una persona importante. La tuvimos y listo. Al contrario, la persona, David, estaba en pijama, re cómoda, y es una persona re importante, en serio, que prácticamente todos conocen al yankee ese, y no quiero decir nombres para no comprometer a nadie, pero, tipo, digo, si esa persona que es ultra mega famosa pudo tener una reunión que encima era muy importante a distancia, digo, digo, ¿por qué no podría, no sé, el gerente de una empresita de mierda de acá? Tampoco es que quiero guardear, pero digo, se puede, se puede, no hay nadie lo suficientemente importante como para no poder darte la virtualidad, o sea, es así. Bien, acá estoy de nuevo. A todo esto sigo con la ropa del pijama porque, bueno, no me voy a cambiar. Espero que se esté escuchando bien, no estoy grabando con el micrófono, sino que estoy grabando con el audio del celular, pero aposta, quiero probar a ver si es bueno. Primer tema importante. Las reuniones. Yo tengo de martes a viernes dailies, o sea, los lunes tengo libre. Pero bueno, los martes tengo una reunión de 15 minutos en la cual tengo que mostrar lo que hice, cómo viene mi trabajo, qué es lo que estoy haciendo. Yo no se trabajó como Data Analyst, sino aparte como Keyway Tester. Entonces tengo que mostrar si la aplicación que se está desarrollando tuvo algún problema, si le pasó algo malo a la aplicación que yo ya he anotado en Keyway. Y aparte, bueno, como Data Analyst, utilizo Amazon QuickSight, que es de la nube. Y bueno, bien, hoy no tengo nada, los lunes no tengo ninguna reunión, a no ser que me la siguen en el momento, tipo, Kevin, podemos tener una reunión ahora. Me pueden llamar tranquilamente. A esta hora no, repito, siguen durmiendo todos, o sea, sigue siendo temprano. Creo que son las 6 de la mañana en Los Ángeles, por ejemplo. Así que, posta, estoy súper tranquilo con eso, con el horario. Así que, bueno, aprovecho todo esto como un plus para hacer las cosas y que cuando se despierten, digamos, ya tengan todo lo que probablemente necesiten. Y si necesitan algo más me lo pidan y no esperan a que se despierten. Estuve teniendo problemas con una VPN últimamente porque necesito entrar a una aplicación que es de afuera del cliente, no es exactamente del cliente. Me está dando problemas, me está dando problemas. Así que hasta que no se solucione no puedo, no puedo testear eso. Así que, bueno, voy a testear un ratito, después voy a ir al gimnasio. No lo voy a grabar porque, si bien está una cuadra, no tengo ganas de caminar con el celular. Suele haber bastantes robos en esa cuadra, bastantes robos, en serio. Y no tengo ganas de poner en riesgo. Llevo el celular robable, que es esta cosa de acá, cosa de si me llevan del trabajo. Va, esta cosa, en realidad es un buen celular, es el Moto G6 Plus, pero... Si me hagan del trabajo lo veo por ahí y si me roban tampoco pierdo mucho. O sea, pierdo porque vale plata y todo cuesta, pero no pierdo tanto como si perdería con el teléfono que estoy grabando ahora. Así que, bueno, cuando vuelvo les tiro algún update de cómo viene el día laboral. Bien, gente, ya llegué a entrenar, ahora me pego una ducha bien rápido y continúo trabajando. Desde que me desperté pasó solo una hora y media e hice ya un montón de cosas y ya trabajé. Y aparte pude entrenar, pude bañarme, pude desayunar, pude hacer de todo. Y posta que sí, siento súper temprano, es excelente esto. Y aunque parezca una boludez, algo que me gusta mucho a mí es mientras, no sé, entreno, salgo a caminar o algo a la mañana. Yo utilizo en la aplicación que estamos desarrollando, que no puedo dar detalles de qué es ni nada para no dar información. No sé hasta dónde puedo hablar, así que por eso no hablo directamente. Pero bueno, básicamente se utiliza JavaScript. Y bueno, yo, como digo, trabajo parte de QA. Y tengo que utilizar a veces bloques de código de JavaScript para la aplicación, para ver si funciona tal o cual cosa. Y bueno, mientras hago algo, me gusta pensarlo, me gusta como ir razonándolo. Nada, eso está buenísimo, porque no es necesario que esté frente a la computadora mirándola así todo el tiempo clavado. Como si estuvieses en una oficina, por ejemplo. Sino que podés decir, bueno, tengo que resolver esto, tengo que pensarlo. Salgo a caminar, salgo a entrenar, salgo a hacer otra cosa. Capaz 10, 15 minutos, no es que te vas 4 horas. Pero después volvés y lo podés resolver y tener la cabeza todo más fresco, no sé si me explico. Bueno, la verdad que eso es invaluable, eso es lo mejor a mi parecer de trabajar a distancia. Te permite ver todos los problemas desde otro punto de vista. Más, no sé, se me viene a la cabeza la palabra fresco, porque no estás como muy abombado, muy... Ahora, puede ser, a veces pasa que hay muchas reuniones por día y no podés tomarte tiempo de salir, tenés que estar y las tenés que tener. Pero por lo general, por lo general, a no ser que trabajes, no sé, como Project Manager, me imagino que deben tener un montón de reuniones. Trabajando de algo orientado a ciencia de datos. No tenés que estar todo el tiempo contándole a alguien lo que haces, sino que con tener una reunión o dos reuniones por día yo creo que alcanza. Se va acá con mi perrito. Algo que estuve pensando, reflexionando, mientras comía, que no lo grabé porque tampoco la idea es que esté todo el video yo comiendo. Es que hay muchísimas ofertas, muchísimas ofertas de trabajo. Mejor dicho, empresas demandando trabajo porque las ofertas somos nosotros. Y hay muchas oportunidades para gente incluso que no tiene un título y que está buscando trabajo. Y creo que también hay mucha gente trabajando algo que no les gusta, de algo que no les llena, de algo que no les hace bien. Y yo creo que todos esos trabajos remotos, más allá de que se paga bien, o sea, no voy a mentir, se paga bien. Vamos allá de eso, va por el lado de que hay tanto, hay tanto, se está buscando tanto trabajo. Aunque bueno, como dije en la entrevista que grabé con Manuel, dejo el link en la descripción. Hay una caída en lo que es el mercado de IT básicamente. Se está contratando menos, es una realidad. Pero sigue habiendo un montón, viendo por LinkedIn por ejemplo, hay muchísimas ofertas. Creo que todos deberían buscar aplicar. Yo creo que aplicando mucho por día, o sea, digo unas 50, 60 búsquedas por día, yo creo que en un mes, dos meses podés conseguir un trabajo. Incluso mucho tiempo menos. E incluso aplicando menos veces por día también creo que se puede. Y hay tipo, en cualquier país, o sea, con tener un buen inglés ya podés ser el que quiera. Obvio que por ejemplo en Canadá vas a sumar goles en francés. Entonces, mismo en la bolsa de trabajo de Canadá aparece, como para ir agregando tus habilidades, tus skills, aparece francés e inglés como igual de importante. Y más que nada, si vas a buscar un trabajo en Quebec por ejemplo, no podés no saber francés en ese caso. Y bueno, todo es cuestión de meterle y de no tener miedo si estás en un lugar que no te gusta, en el cual no haces algo que te guste. No te gusta el lugar donde estás, no te gusta ni siquiera el viaje, no te gusta despertarte a las 6 de la mañana para ir. Hay otra realidad, o sea, hay otra forma de trabajar. Y hoy en día, digamos, no quiero decir que abunda, pero hay. Mismo en Latinoamérica, no querés, digamos, trabajar y hablar capaz 100% en inglés. Podés trabajar, qué sé yo, pienso. He visto ofertas en México, por ejemplo. Y podés tener un estilo de vida, no sé, tranquilo. Bueno, como si viajas, que sea con un fundamento, que sea porque te gusta. Por ejemplo, no sé, yo veo en la provincia de Buenos Aires y si voy a Cava, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, voy por placer, voy porque me gusta conocer. Y nada, muchísima gente, tipo amigos míos que conozco, la gran mayoría, trabajan presencial. Y cuando les digo, bueno, pero si odias tanto trabajar y esperás a que sea el fin, o sea, de siete días, solo dos disfrutás, digo, ¿por qué no buscás? No, que no, que es imposible. ¿A cuántos currículum tiraste? Tipo, y no faltas así. No, a ninguno, ¿por qué no me van a contratar? Es como, no sabés, tipo, no sabés. Y los que sí me hicieron caso, hoy en día tienen un trabajo remoto. Los que posta dijeron, bueno, te hago caso, estudio lo que me decís, sigo tu consejo. Hoy en día están trabajando desde la casa, o desde cualquier lado, porque no necesariamente te tenés que quedar en tu casa. Así que, bueno, espero que el sonido se escuche bien. Yo realmente después voy a poner un ecualizador en el Reaper, que es el DAW que utilizo para la música también. De paso, síganme en mi canal de música, que es en Coax. Así que, bueno, gente, la idea de este video es mostrar un poquitito lo que hago. Bueno, no exactamente lo que hago porque no lo puedo mostrar, pero mostrar cómo es mi día a día, lo que suelo hacer. Levanto, voy al gimnasio, vuelvo, estoy en casa, tranquilo, trabajando. Estoy pendiente, por ejemplo, como digo, con el relojito, de que si me hablan ya voy volando a mi pieza y trabajo en la cocina. Pero es tranquilo. O sea, cuando corto al horario que tengo que cortar, puedo ir a correr, estar tranquilo, juntarme con amigos, estar por acá. Y no necesariamente estar tan así a los pedos todo el día. Y decir, bueno, si estoy a los pedos, que sea porque quiero. Y no por, digamos, tener que sí o sí cumplirlo. Entiendo que hay trabajos que sí o sí son presenciales. Pero, bueno, no hablo de esos trabajos. O sea, los sacamos. O sea, teniendo en cuenta que no son estos trabajos, todo el resto de los trabajos que sí se pueden hacer desde tu casa, así que, bueno, nos vemos luego, que ya me hablaron y tengo que ir a contestar una preguntita que me hicieron. Y, bueno, básicamente, eso. Nos vemos en un ratito. Bueno, gente, como ya terminé de trabajar, ya terminé mi día laboral en cuanto a los objetivos, no al tiempo. Así que, por las dudas, por si me llaman, estoy en caso de que necesiten algo, cualquier cosa. Pero, bueno, me queda libre. Lo que voy a hacer es leer algún libro, practicar algo, no sé, cualquier cosa. Tal vez incluso salga un ratito a caminar, que ya a esta hora ya hay gente en la calle, ya no hay tanto miedo de decir ¡Uy, salgo, capaz me roban! Así que capaz se le da una vueltita. Y los dejo con una pequeña improvisación en piano que voy a hacer antes de hacer todo lo que dije previamente. Este enserio que lo tengo que incluir en el vlog porque toco el piano todo el tiempo la guitarra y todo, así que si sigo haciendo vlogs, probablemente en cada vlog incluya algo de música porque está en mi día y si voy a hablar de mi día no puedo no hablar de algo relacionado con la música. Bueno gente, eso es todo por hoy. Obviamente voy a hacer más video vlogs porque obvio que se queda recorto todo lo que quiero hablar, todo lo que quiero decir y me hace lo que pienso sobre trabajar remoto, ciencia de datos, hay un montón de cosas que se me escapan pero que bueno, obviamente no voy a hablar todo en un video porque si no, no tiene gracia. Y bueno, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!